Un video mas mi gente, pa' perder el tiempo empecemos, el que quiera perder su tiempo que nos pi- Chigiri bye bye, chigiri bye bye bye, con la boca ya me llevamos tu bye bye Game over Chigiri bye bye, chigiri bye bye bye, con la boca ya me llevamos tu bye bye